Pero al oír el tambor, pidió permiso al Señor Y se puso aquí en un vuelo Loloe, Loloa, sangueando a San Juan Bautista, hoy vamos a parrandear Loloe, Loloa, sangueando a San Juan Bautista, hoy vamos a parrandear Cuando llegue el mes de junio, entre décimas y cantos La cruz de mayo bendita, ese de su espacio al canto Loloe, Loloa, sangueando a San Juan Bautista, hoy vamos a parrandear Loloe, Loloa, sangueando a San Juan Bautista, hoy vamos a parrandear Con su bonito sombrero y su capa tan preciosa, Bautista sigue el camino que llevan las mariposas Loloe, Loloa, sangueando a San Juan Bautista, hoy vamos a parrandear Membrano al amanecer De verdad, yo me siento muy alegre y contento porque me gusta, pero ¿verdad? Y porque es cultura, pero nosotros apoyamos mucho la cultura, tanto aquí en Aragua como en otras partes Y en realidad, bueno, esperando a ver cómo hacemos para celebrarla como se pueda Ya creo que la cuestión de esta cuarentena y broma, pero yo creo que sí se va a poder hacerle algo Loloa, sangueando a San Juan Bautista, hoy vamos a parrandear Hoy vamos a parrandear Y comenzamos con el San Juan E, que siempre comenzamos por lo menos los 22, que bajamos los tambores Nos ponemos, le tocamos tambores en transcurso de todo el día, hasta que llegue el propio día que es el 24 Que sí le hacemos sus fiestas, sus ceremonias, le tocamos tambores, prendemos sus velas, le ponemos sus banderas Lo montamos en un carro, lo pasamos por todo el pueblo antes que llegue su día Y recibimos los invitados que lleguen Y yo como tamborero especial, siempre estoy al pie del San Juan, porque yo soy como quien dice uno de los cabecillas del tambor Y gracias a Dios todo ahí, y invitamos a la gente y le ponemos miniteca a San Juan, porque siempre hacemos como especie un boulevard Y el ritual que le hacemos a él es bueno, tocarle tambor y pasearle sus banderas y cantarle sus gustos Cuando te canto este verso, hoy vamos a parrandear Lo hago con un amor profundo Hoy vamos a parrandear Y Ave María Juan, Ave María Juan Hoy vamos a parrandear Y Ave María Juan, Ave María Juan Hoy vamos a parrandear Cantándole a Venezuela Hoy vamos a parrandear Loloa Trañando a San Juan Bautista Hoy vamos a parrandear Vine contigo a la iglesia Hoy vamos a parrandear Lleno de fe verdadera Hoy vamos a parrandear Junto a la Virgen del Carmen Hoy vamos a parrandear Para la entregue bandera P objectively Chup Gracias.